Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena. Un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, busca reflexionar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la UNIPE, dialoga con Daniel Feierstein. Él es sociólogo, profesor de la UBA y la UNTREF e investigador del Coliseo. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Mirá, lo que venimos conversando en este espacio es en relación con las consecuencias de la pandemia, el mundo que se abre con la pandemia, tanto en lo educativo como en las otras áreas. Y un poco nos interesaba conversar con vos algo que vos escribiste en algunos diarios y también en las revistas en relación con complementar la mirada sanitaria con una mirada sociológica, con una mirada más compleja respecto de poder entender, explicar y también actuar sobre los comportamientos que tiene la gente en situaciones extremas como esta. Quería que al respecto nos comentaras un poco cuál es esa mirada que complementa lo que el sanitarismo propone y lo que la política a veces también logra captar. Sí, básicamente uno de los ejes centrales del planteo era entender que este tipo de fenómenos, si bien son multicausales, son fundamentalmente fenómenos sociales. Esto es todo lo que va ocurriendo con la pandemia se vincula a comportamientos sociales. Está bien, nosotros necesitamos saber algunos datos duros que incluso son muy discutidos, se van descubriendo nuevas cosas de cómo es la circulación del virus, de cómo se produce la infección, pero después esas formas de circulación, esas formas de producción de la infección se vinculan eminente y fundamentalmente a comportamientos sociales, que qué es lo que hacemos. Y qué es lo que hacemos es producto de las representaciones que tenemos de la realidad. Y lo que yo planteaba es que esta dimensión, que es una dimensión fundamental para establecer cualquier política pública, en general, no solamente en esta pandemia, sino en general en los procesos de salud, de enfermedad, de atención, ha estado muy ausente, básicamente por la dificultad para la transdisciplina, por la dificultad en especial del sistema médico, de entender el carácter social de los procesos de salud, de enfermedad, y que bueno, estamos viendo las consecuencias en el caso de esta pandemia, pero para el caso podríamos también verlas en el caso de las cuestiones de la vivienda, para la cuestión del Chagas, o incluso las propias lógicas de los comportamientos, también en relación a la tuberculosis, o el carácter social de cada comunidad, o la idea de pensar que las soluciones que aplica Corea se pueden aplicar en América Latina, o las de Suecia, o las de Alemania, sin entender las características que tiene cada sociedad, a cada conglomerado, cada estructura socioproductiva, a cada tipo de vínculo y de relaciones sociales, y que da cuenta justamente de las condiciones de posibilidad de cada estrategia de política pública, de política sanitaria. Daniel, recién hacía referencia a la representación que la gente tiene de la realidad, de esta realidad, ¿cuál es vos, o a tu manera de ver, la representación, cuáles son las etapas en las que se van entrando, de acuerdo a las representaciones que la gente se va formando, y los comportamientos que eso trae asociados, siempre pensando en este marco que vos planteabas, de que todo problema de salud y enfermedad tiene un carácter social, por más que uno crea que solo se remite a una cuestión biológica o médica. Sí, yo creo que lo que hay que entender es que las representaciones siempre son disputas por el sentido. Esto es, ¿qué tipo de sentido le asignamos a la realidad? Y que esas disputas por el sentido no son una fotografía de los datos, sino que inciden en una cantidad de elementos que tienen que ver con cuestiones afectivas, con procesos de resistencia, con disputas ideológicas, con intereses, que inciden en esas luchas por la representación. Y creo que esto ha sido muy minimizado, y entonces ha dificultado entender por qué algunas medidas no logran efecto, o por qué la población no entiende algunas cosas que se le quieren transmitir, o por qué fracasan determinadas políticas públicas. En ese sentido, yo trataba de tirar a la palestra dos o tres, pero uno podría tirar cincuenta. Yo planteaba, bueno, ¿se tomó en cuenta, por ejemplo, qué pasa con los clásicos procesos de negación ante situaciones que alteran radicalmente nuestra vida cotidiana y que podemos encontrar en cualquier caso previo de catástrofe, de crisis, de fenómenos muy graves de alteración de la vida cotidiana? ¿Por qué? Porque esa es una presión muy fuerte, ese proceso de negación, más allá de cuando es instrumentado políticamente, ni que hablar, pero aún si no fuera instrumentado. Es un elemento que hay que tener en cuenta porque juega afectando emocionalmente nuestros modos de representación. Y entonces, así como juega la negación, juegan fenómenos proyectivos, juegan procesos de distorsión, digo, una cantidad de elementos que pueden aparecer, el rol del relativismo, que hay que poner sobre la mesa para tener más control, más idea, más comprensión de qué tipo de disputas o qué tipo de procesos se están dando al momento de representarnos lo que nos pasa. Hacía referencia a las disputas, y un poco, Argentina tiene una experiencia grande en eso, que son las políticas de memoria, que claramente ahí hubo y habrá disputas en torno a ellas, y con esa experiencia, aunque parezca extraño, como decís, esto no parece entenderse en situaciones como estas que son absolutamente obvias. ¿Vos creés que la próxima etapa, cómo viene a tu manera de ver? Porque lo que estamos viendo es por un lado una cuarentena que se flexibiliza en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires, pero se complica o se cierra más en el interior, en algunos lugares. Por otro lado, determinaciones de los gobiernos que no siempre la gente cumple, que la gente hace como que las va a cumplir y no las cumple, y hay una suerte de pérdida del miedo, de la comprensión, de la dificultad, de vuelve esta cosa de lo que importa es lo que me pasa a mí, que yo sea vehículo de transmisión para otros, el rol que eso tiene que ver con el desbordamiento de los sistemas de salud, la imposibilidad de contar con camas, pero también con especialistas. ¿Cómo ves que para dónde va la cosa según también estás viendo el resto del mundo? Que un poco, uno lo que ve es esto muy parecido, digamos, si lee los diarios españoles, es muy distinto de lo que ocurre aquí. Sí, yo creo de todos modos, o sea, era muy bueno el inicio de tu pregunta, creo, porque para mí fue una sorpresa meterme en estos temas y encontrar, tal como decías, que los modos de disputa por las representaciones de una pandemia tienen muchos puntos en común con los modos de disputa por las representaciones de lo que nos ocurrió en la última dictadura o en el proceso genocida que hemos vivido, y a partir de ahí es que decía, encontraba tantos elementos en común que veía necesario empezar a articular esos procesos, ¿no? Entonces, es desde ahí por ahí que me acerco de toda mi vida, de trabajo tanto académico como político en estas áreas, y de ver esos puntos en común. Creo que se ha dado en algunos países y nuestro país en ese sentido ha tenido como la peor combinación, un cóctel muy explosivo de elementos que se dieron cita en estas representaciones, y que ha generado esta situación donde tenemos el mayor nivel de negación en el peor momento de la pandemia, ¿no? Que podría ser como la peor combinación posible, ¿no? Que ese negacionismo justo emerja en el momento en que se requiere el mayor cuidado y una devaluación muy fuerte de la palabra pública que podríamos decir también es un resultado de variables muy distintas, por un lado errores en la comunicación o en la implementación de medidas, por otro lado un bombardeo permanente hacia la palabra pública que ya viene desde hace muchos años en la Argentina por parte tanto del Poder Concentrado como de los medios de comunicación y diría el bombardeo de cualquier palabra pública, la deslegitimación del sentido de lo público y claro, cuando todo se va dando cita va generando esta situación donde se dificulta cualquier acción porque es como decía si se toman medidas que no son acatadas esas medidas no tienen ningún sentido pero para lograr que se acaten las medidas en sociedades como las nuestras el uso de la fuerza pública tiene muchas limitaciones en su capacidad efectiva y puede realmente volver la situación todavía peor lo que se requiere es lograr niveles de aceptación y consenso de esa representación y de esa palabra pública por parte de la población y esto que logró un momento interesante en el mes de marzo ha sufrido una erosión muy fuerte y creo que el gran desafío es cómo recomponer esa palabra pública yo he planteado algunas estrategias que se me ocurren algunas ideas que se me ocurren para apuntar a esto porque me parece un tema crucial y en relación a cómo sigue creo que no podemos tener la bola de cristal uno puede ver distintos escenarios posibles en relación a qué va pasando con estas representaciones yo creo que si no somos capaces de revertir esta degradación de la palabra pública y la hegemonía del negacionismo a lo que vamos es a lo que parece que ya van demostrando todos los números que es a tener una de las peores situaciones de la pandemia a nivel internacional esto es un mayor nivel de contagio un mayor nivel de muerte e incluso el colapso del sistema de salud en varias de las jurisdicciones del país no me parece que esto sea inevitable si me parece que estamos en una situación de enorme gravedad y que hay que desarrollar un conjunto de estrategias muy amplias para revertir esa situación por eso digo recuperar la confianza en la palabra pública articular con otras organizaciones sociales con otros actores que puedan jugar en esa recomposición de la palabra actuar de modos más minimalistas que puedan permitir esa recomposición entonces aunque sanitariamente se requieran cierres de 20 días quizás haya que implementar cierres de 5 días para poder recomponer la confianza en la palabra pública que cuando dice que se abre se abre cuando dice que se cierra se cierra pensar en campañas de reducción de daños que es increíble que a 10 meses de la pandemia todavía no se hayan empezado a encarar de modo masivo y sistemático para entender cómo nos tenemos que mover en la nueva situación aún en la situación de apertura digo una cantidad de cuestiones que me parece que podemos tratar de pensar para revertir estos procesos de representación porque caso contrario es esto vamos a seguir actuando como si esto no existiera y esto no va a dejar de existir lo que va a hacer es generar cada vez mayores consecuencias Daniel, bueno muchas gracias por este rato por acercarte por acercar tus ideas que la verdad que a nosotros nos llamaron mucho la atención y nos parecía que era un aporte efectivamente no solo original sino necesario así que bueno gracias por el tiempo nada por favor gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias por ver el video.